Bienvenidos al día 3 del tiempo que pasamos juntos. Vamos a empezar esta sesión con un momento para sentirnos cómodos, con la espalda recta, cerrando los ojos por un momento y regresando a casa, consciente de nuestra respiración y comenzando a reducir la velocidad de nuestras ajetreadas actividades del día. Y una hacia nosotros con el mantra OM tres veces. OM 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 Hoy nos gustaría compartir con usted un mantra. Que es un hermoso mantra para cantar cuando vaya a iniciar algo nuevo o cuando haga un nuevo comienzo. Esto puede ser cualquier cosa. Iniciar una nueva empresa. Iniciar una nueva relación. Iniciar un nuevo día. Comenzar un proyecto nuevo. Es un mantra que elimina los obstáculos que podrían presentarse en el camino. Bueno para el tráfico de los ángeles. Es bueno para los viajes. Y también bendice el nuevo comienzo. Lo hermoso de este mantra es que se trata de la unidad. Es un mantra de unión y unidad. Que nos hace conscientes del hecho que cuando todo es uno, no se interpone nada en el camino. Solo se interpone algo en el camino cuando hacemos la distinción del bien y el mal. Y de separación. Y la separación. Esa energía de unidad de uno está en la parte inferior de nuestra columna vertebral. Ahí es donde radica. Ahí es donde se encuentra. Así que cuando cantemos este mantra que es realmente hermoso, es importante que nos sentemos con la espalda recta para que esta energía pueda subir hasta nuestra columna vertebral y moverse libremente. El señor de la unidad, el señor de la unión, el removedor de obstáculos, se llama Ganesh. Esta es la energía a la que nos estamos sintonizando. La energía de Ganesh. Y el sonido semilla de esa energía. O sea, el sonido que contiene esa energía. En su forma más potente y concentrada es el sonido GAM. Así que incluso podemos olvidarnos del mantra. Pero si solo recordamos ese sonido GAM, tendremos el enfoque de este mantra. La letra de este mantra es OM GAM GANAPATAYEI NAMAHA. Con OM usted ya está muy familiarizado. Estos son sonidos semillas. OM GAM. Y luego GANAPATAYEI es GANAPATAYEI. GANAPATAYEI es otro nombre de Ganesh. GANAPATAYEI es el poder del canto que manifiesta esa energía. Así que es GANAPATAYEI y luego NAMAHA, que se utiliza frecuentemente al final de muchos mantras. NAMAHA significa ofrenda o salutaciones. Así que las palabras son OM GAM GANAPATAYEI NAMAHA. En lo que estamos participando aquí es en el aprovechamiento de la energía de nuestra mente. Como sabemos, la mente es muy poderosa y fuera de nuestro control la mayor parte del tiempo. Y el mantra, especialmente este mantra, puede ayudar a sacar esa energía y cristalizarla en una energía que transforme, libere y eleve. Esto es lo que es este mantra. Es un mantra que elimina los obstáculos y que nos eleva como consecuencia. OM GAM GANAPATAYEI NAMAHA Hoy vamos a utilizar la grabación del CD llamado Mantras for Precarious Times. Vamos a cantar cada mantra 108 veces. Sentémonos con la espalda recta y cerremos los ojos. Y ya sea que haya algo que esté pasando en su vida en la que quiere enfocarse, en donde siente que se necesita más unidad o que necesite la eliminación de los obstáculos, la eliminación de los bloqueos de energía, o tal vez usted tenga a alguien en su mente entre sus amigos que necesite este tipo de energía. Siempre es bonito también ofrecer el mantra a otra persona, enviárselo a otra persona. Música Amén. 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 Gracias por estar con nosotros hoy. Que tenga un hermoso resto del día o de la noche y nuestras bendiciones para usted. Namaste. Namaste.